El sábado las pistas ya se encontrarán en óptimas condiciones y con los resguardos de seguridad necesarios para el público. Funcionará a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas que cierra el andarivel. La dirección de la escuela de esquí está a cargo de Andrés Saransibia, quien comentó que el equipo de profesores está compuesto por 23 profesionales certificados, chilenos y extranjeros. Hay una buena cantidad de medidas. En este minuto está trabajando el jefe de seguridad de las pistas colocando mallas en sectores restringidos, por ejemplo. Se encerca o se enmalla todas aquellas áreas que puedan tener ciertas restricciones de circulación. La presencia de árboles importantes, de quebradas, etc. A eso se da cumplimiento todos los años y por eso mismo postergamos el inicio del esquí abierto hacia el público en vez de mañana hacia el sábado. Principalmente contamos con la miniscuela, que son clases semanales, una cierta cantidad de horas y que pasan todo el día los chicos en la estación disfrutando de esta disciplina y también buscando los valores que también tiene esta disciplina y la montaña realmente. También mejoraron las pistas con el objetivo de proteger a los usuarios, sobre todo amateurs. Los niños que quieran esquiar pueden hacerlo a partir de los 3 años y para los que quieran practicar snowboard desde los 7 años. Las actividades que se impartirán serán snowboard, esquí de fondo, raquetas de nieve y randoné. Además, la cafetería del lugar atenderá al público desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas.